Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 255 del manga de Jujutsu Kaisen Así es en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante ya que si en este episodio tenemos el regreso del gallinero debido a que varios de nuestros gallos reaparecen en este episodio Además de que al parecer finalmente se le da respuesta a un tema bastante controversial así estoy hablando de la muerte de Satoru Goujo ya que al parecer en este episodio se nos explica como es que su cuna logró derrotar a Goujo con ese corte que corta el mundo Aunque debo reconocer que la explicación todavía sigue teniendo sus huecos argumentales de cualquier manera parece que Jeje intenta resolverlo poco a poco Y ahora si ya dejando todo esto en claro sin nada más por añadir comencemos de una vez Ya que el episodio 255 está titulado la batalla desistiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 27 Y ahora si como recordaremos en el episodio anterior precisamente observamos la llegada del mismísimo Miguel El cual cuando todo parecía perdido para Ui Ui apareció de la nada para rescatarlo y demostrar su increíble habilidad contra su cuna Dejándonos con la expectativa de que es lo que Miguel podría hacer contra el poderoso rey de las maldiciones Y ahora si comenzando el episodio se nos dice la frase el grupo de Ghetto llega a ayudar en la batalla a Miguel y Lauri Ya que si al parecer una sorpresa de este capítulo es que Lauri también ha llegado al campo de batalla Observando una escena donde nos encontramos a Miguel con Ui Ui en el suelo y también Lauri que ha salvado a Kusakabe Algo que sin duda alguna es totalmente sorprendente ya que Lauri no aparecía desde hace muchísimo tiempo Alguna vez en Shibuya se nos mencionó que iba a intervenir pero al final ya no pasó nada Y bueno ahora si lo veremos entrar en acción De cualquier manera observamos como su cuna analiza un poco las cosas Dándose cuenta de que la manera en la que salvaron a Ui Ui de su muerte inminente Debe ser gracias a una de las técnicas de estos dos Pero bueno antes de continuar con el combate en contra de su cuna Tenemos un flashback para que se nos explique como es que Miguel llegó al campo de batalla A lo que rápidamente tenemos una presentación impresionante Ya que se nos demuestra que Miguel es calvo Así es esto nos confirma que Miguel debe ser bastante poderoso Pero bueno directamente la primera frase que observamos decir a Miguel es Me niego Ya que si parece ser que en este momento Yuta está planteándole la idea a Miguel De enfrentar al propio su cuna Pero este no parece tan convencido ya que menciona Un monstruo capaz de vencer a Satoru Goujo es en serio De ser así entonces no se trata de un simple monstruo Así que por qué debería luchar yo contra él De esta manera justamente vemos que Lauri también se encontraba en el lugar El cual menciona Es exactamente por eso que te necesitamos Debido a que es tan peligroso Tras su lucha contra Goujo Satoru debería quedar debilitado En ese momento necesitaremos tu ayuda para dar el golpe final Miguel-chan Y bueno esto realmente es muy interesante Ya que se nos demuestra el grado de preparación que tuvieron los hechiceros para este combate Ya que la muerte de Satoru Goujo no era un evento imposible para ellos Sino que lo tenían totalmente contemplado Al grado de que incluso recurrieron a Miguel en dado caso de que Goujo Satoru cayera en su batalla Además de que como hemos visto a lo largo del combate Parecía ser que incluso tenían el orden de aparición Programado para los siguientes enfrentamientos después de la muerte de Goujo Así que bueno punto para los hechiceros Lamentablemente como sabemos están enfrentando al guion mismo De esta manera después de la explicación a Miguel observamos que este sigue bastante negativo Diciendo No hay forma de que pueda sobrevivir contra algo que solo puede estar un poco debilitado No creo que sepan la gravedad de lo que me están pidiendo De esta manera Lauri menciona que al parecer el japonés de Miguel ha mejorado Ya que sabemos que él no es originario de Japón De cualquier manera Yuta continúa diciendo Tenemos previsto que los efectos y el daño que causará la asimilación del maestro Tengen con la humanidad No solo se limitará a Japón Ante esta situación observamos que Miguel sigue reacio diciendo Que un espíritu maldito del tamaño de Godzilla llegue hasta mi tierra natal Me parece mejor que enfrentarme a ese tal Sukuna Así es parece que Miguel prefiere evadir con todo el conflicto La supervivencia ante todo De cualquier manera en este momento Miguel continúa diciendo ¿Por qué ustedes los japoneses creen que nuestra gente sobrevive a cualquier cosa sin importar qué? Por el bien de mis hermanos tengo que rechazar esta petición A lo que Yuta continúa diciendo Creo que te estás guiando por una generación que creció con otra visión Miguel-chan Nunca he pensado en ti como ese tipo de persona De cualquier manera Miguel menciona En primer lugar debería ser el propio Goujo quien venga a pedírmelo Y se arrodilla ante mí Si es japonés debería seguir sus costumbres De esta manera observamos como Yuta interviene preguntándole a Miguel Si es que quiere que él se arrodille en su lugar Parece ser que Yuta está bastante dispuesto A lo que Miguel rápidamente preguntas si Yuta se ha enfadado Además de mencionar que le dio bastante miedo Pero Yuta un poco confundido dice que él no estaba enfadado Ya que sí parece ser que Yuta estaba dispuesto a pedirle de rodillas a Miguel que les ayudara Algo que sin duda alguna representa mucho la actitud de Yuta El cual claramente no es tan orgulloso como lo sería Satoru Goujo De cualquier forma en este momento observamos que Lauri interviene una vez más Diciendo ¿Puedes dejarme un momento a solas con Miguel-chan? Ya que parece ser que los dos seguidores de Ghetto van a tratar de arreglar las cosas A lo que finalmente Miguel pregunta ¿Qué quieres Lauri? Y este le dice Al igual que tú lo único que yo quería era convertir a Suguro-chan en un rey Y Miguel le dice Sí, es cierto, solo porque era él es que decidí seguirlo Yo ya cumplí con mi castigo de cuidar a Okotsu Por lo que pasó en Shinjuku en el desfile nocturno de los 100 demonios el año pasado Así que no tengo intención de involucrarme más con ese país De esta forma Lauri continúa diciendo Tú y yo Mimiko, Nanako, Manami, Toshihisa Todos nosotros amábamos a Suguro-chan A lo que Miguel le dice ¿Estás sugiriendo que deberíamos saldar cuentas por lo de Shibuya? ¿O que recuperemos el cuerpo de Ghetto de Kenyaku? A lo que Lauri responde Te equivocas Es solo que creo que deberíamos ofrecer juntos nuestras condolencias Vayamos a su tumba, comamos algo y luego nos despedimos con un nos vemos Luego luchamos con todas nuestras fuerzas Y nos deseamos lo mejor si es que partimos al cielo ¿Qué te parece? De esta manera ante la propuesta observamos que Miguel lo piensa un poco Y después responde Si las cosas son como nos dicen Shinjuku definitivamente será un infierno Bien, pero tengo condiciones No quiero enfrentarlo ni hacer ningún movimiento Si aún es capaz de utilizar su dominio O algo similar Nosotros nos uniremos solo después de que Goujo y Okotsu pierdan Y su kuna no puede usar su dominio Ante esta situación observamos que Lauri reacciona rápidamente preguntando ¿Nosotros? ¿Te refieres a ti y a mí? Ya que parece ser que Lauri no tenía tantas intenciones de enfrentar a su kuna de frente Pero Miguel gracias a la propuesta dice Es bueno tener amigos Por lo que si Lauri por andar de aventado Pues también tuvo que meterse a la pelea Y bueno básicamente esta sería la explicación de por qué Miguel no llegó antes al campo de batalla Ya que sin duda alguna pudo haber sido una estrategia interesante Haber puesto a Miguel junto a otro de los personajes fuertes Como lo sería Higuruma o el propio Yuta Ya que Miguel en el dominio de Yuta habría podido ser devastador Pero bueno supongo que como se nos planteó Él no tenía ganas de entrar en esta batalla Lamentablemente las condiciones que había pedido se han cumplido De esta manera ahora si finalmente regresamos a la pelea original Donde vemos que Miguel dice Realmente no puede usar su dominio Nos has dado un buen regalo desde el más allá Goujo Satoru Así es maldito Miguel nos recuerda una vez más Que Goujo se encuentra en el más allá O tal vez no Pero ya hablaremos de eso en un momento De cualquier manera también Lauri comenta Más bien debería llamarlo un souvenir Su técnica inversa también está atentada Y de los cuatro brazos le falta el inferior izquierdo Mientras que el derecho se le ve aún dañado por la batalla Además su corazón aún no ha sanado Diciéndole directamente a Sukuna Empiezo a sentir lástima por ti Elegimos la mejor parte Así es pareciera ser que el enemigo está totalmente destrozado Pero la verdad que sentir lástima por Sukuna Es una completa locura Ya que hay que recordar que Sukuna todavía no lo ha dado todo Pero bueno ahora si de esta manera finalmente comienza el combate Observando como el primero que utiliza su técnica para atacar a Sukuna Es el mismísimo Lauri El cual tiene la capacidad de proyectar una especie de mano gigante Con la cual atrapa al propio Sukuna Y posteriormente lo estampa contra una pared Demostrando que la fuerza bruta de esta mano es realmente impresionante Por otro lado ahora se nos muestra como Sukuna es capaz de atravesar con un corte la mano de Lauri A lo que vemos que en su propia mano también se refleja este daño Y posteriormente Sukuna lanza un corte directo contra él A lo que vemos como intenta bloquearlo Mientras que finalmente parece ser que Miguel va a entrar al combate De esta forma Miguel muestra sus movimientos especiales Ya que si Miguel hace gala de su impresionante capacidad para esquivar los cortes de Sukuna Algo así como si estuviera bailando breakdance o algo por el estilo Ya que los movimientos de Miguel son totalmente impactantes De cualquier manera observamos como Miguel puede acercarse a Sukuna sin ningún problema Mientras que sigue esquivando una y otra vez Llegando directamente al combate cuerpo a cuerpo a pesar de los cortes Por otro lado también observamos como Sukuna parece patear una roca para intentar impactar a Lauri Pero este usa la propia mano psíquica para intentar alejarlo de ese lugar Mientras que Miguel sigue tanqueando a Sukuna por sí solo De esta forma finalmente pasamos con la explicación de la técnica de Lauri Ya que se nos dice que esta se llama agarre de mente y cuerpo El cual logra agarrar a su objetivo sin excepciones Incluso si su mano virtual se destruye puede restaurarla incontables veces Sin embargo el daño regresa a la mano de Lauri Aunque disminuido a una sola décima parte del daño original Y precisamente vimos esto anteriormente Ya que Sukuna fue capaz de destruir la mano gigante Y este corte se reflejó en la mano de Lauri con un pequeño corte Por lo que sí esta cualidad es bastante interesante Al reducir la potencia del ataque del oponente en gran medida Y tomando en cuenta que Sukuna se encuentra debilitado en este momento Es una técnica bastante útil De cualquier manera observamos como Sukuna sonríe diciendo Vaya esa sí que es una técnica aburrida Aunque la técnica del otro tipo Ya que ahora sí pasamos a la explicación de la técnica de Miguel La cual se llama canto de oración Explicándonos que le permite a su cuerpo obtener una velocidad capaz de esquivar maldiciones Mejorando sus capacidades físicas al máximo Y sí en este momento vemos a Miguel haciendo los pasos prohibidos La verdad es que algo que hay que reconocerle a Miguel Es que tiene muchísimo estilo De cualquier manera también se nos dice que la técnica de Miguel Se adapta a las habilidades de su cuerpo Permitiéndole aprovechar al máximo tanto sus ventajas como las desventajas de su oponente Sin depender de un dominio Suena bastante impresionante pero no es tan aterrador como parece Y bueno básicamente como se nos explica en este punto La técnica de Miguel tendría un efecto similar al de un dominio Donde se potencia al usuario e intenta afectar las capacidades del rival Básicamente lo que yo entiendo aquí es que la técnica de Miguel Se adapta de acuerdo al rival que esté enfrentando Porque un escenario bastante interesante es que en el combate de Miguel Contra Satoru Goujo observamos que Miguel realmente no esquivaba los golpes Sino que éste lo recibía Por lo que a mi parecer en ese momento contra Satoru Lo que hizo la técnica de Miguel fue reforzar su físico al máximo Para poder resistir la mayor cantidad de golpes posibles Pero en este caso contra Sukuna al saber que el recibir golpes no era la mejor opción Potenció al máximo su velocidad Para que así Miguel pudiera tener la capacidad de esquivar los ataques de Sukuna Más o menos así es como entiendo la técnica de Miguel De cualquier manera ahora pasamos una vez más a un flashback Donde observamos que Miguel le pregunta a Goujo Cómo es que se enteró sobre su técnica A lo que éste le explica que puede saberlo con solo mirarlo Ya que sí parece ser que los seis ojos son tan potentes Que con mirar a un hechicero Él es capaz de deducir cómo funciona la técnica de su oponente Así es pero esos ojos milagrosos no pueden ver los cortes de Sukuna Maldita sea De cualquier manera Goujo Satoru también menciona Que el físico de Miguel es totalmente impresionante A lo que Miguel se da cuenta que su rival es completamente de miedo Ya que con una sola mirada es capaz de descifrar contra el que está peleando Debido a que sabemos que en una batalla de Jujutsu La información sobre el oponente es crucial De cualquier manera continuando con Goujo Este menciona El 99% de los hechiceros son japoneses ¿Sabes? Es por eso que hablando de hechiceros Cuentas con una estructura ósea y muscular inusual Lo que te convierte en una amenaza mayor En comparación con los hechiceros japoneses Ya que tienes una capacidad de fortalecimiento contra las maldiciones De esta manera observamos que este comentario de Goujo A Miguel no le pareció tan agradable Ya que él menciona Eso no es más que un estereotipo Me estás discriminando Incluso las personas de color que hacen ejercicio Piensan como tú No soy especial por ser de color Soy especial por ser yo Así es En este momento se nos confirma Que Goujo es un R-assista Así es No digo la palabra porque YouTube se enoja Pero Goujo la verdad es que no sabía que eras de esos De cualquier manera observamos Que ante la situación rápidamente Goujo se disculpa con Miguel Pero Miguel le dice que eso ya no importa Por otro lado también Yuta interviene mencionando ¿Eso también presentaría una amenaza para ti Sensei? A lo que Goujo responde Sí, así es No sé cómo explicarlo de una manera que entiendas Pero Si Miguel y yo peleáramos sin usar técnicas malditas Y únicamente con fuerza mejorada por energía maldita Yo seguiría siendo más fuerte Pero si Miguel pudiera darme en ciertos lugares específicos Y en el momento correcto puede que yo pudiese perder Y bueno esto nos confirma la razón por la que Miguel fue el encargado de enfrentar a Satoru Goujo Con la cuerda negra Ya que precisamente la cuerda negra Al perturbar la técnica de Satoru Goujo Le impedía usar el infinito de manera eficiente Por lo que Miguel y Goujo en ese momento tuvieron que enfrentarse prácticamente a puño limpio Justamente donde Miguel si tenía una oportunidad para ganar Y es por eso que esa batalla A pesar de que Miguel parecía apaleado Pues si tenía una pequeña esperanza Sin duda alguna esto demuestra que Getou conocía muy bien a Goujo Y sabía que Miguel era el oponente ideal para él Si es que quería retrasarlo y hacerlo perder tiempo De cualquier manera mientras nos enteramos de estas capacidades por parte de Satoru Goujo Ahora observamos algo totalmente impresionante Ya que Miguel demuestra sus capacidades físicas En primera instancia sujetando uno de los brazos de su huna Y posteriormente desviando otro de los ataques del mismo Para conectar un golpe directo a la herida del corazón que Maki le había hecho Así es un golpe directo y certero al pecho De esta manera mientras el combate de Miguel y su cuna continuaba Observamos como su cuna reacciona rápidamente Ya que si vemos la primera aparición sorpresa del episodio Y es que se observa que Shoso ha regresado al campo de batalla Lanzando una sangre penetrante Lamentablemente la puntería de Shoso es malísima Es decir no puede golpear a su cuna en ningún momento Incluso observamos como su cuna rápidamente reacciona Y lanza un corte contra Shoso Aunque este ahora si alcanza a bloquearlo Así es poco a poco parece ser que los cortes de su cuna Comienzan a perder efectividad De esta manera como era de esperarse No solo Shoso ha regresado Ya que en ese momento también vemos la aparición sorpresa De Yuji Itadori El cual lanza un ataque preciso con toda su fuerza En contra de su cuna Utilizando ambos brazos Mientras que este lo bloquea Pero con esto se destroza el suelo A lo que vemos como su cuna ante la presencia de Itadori Simplemente dice Aún sigues aquí Haciendo parecer que él creyó que Yuji ya estaba derrotado La verdad es que como sabemos Su cuna se encarga siempre de menospreciar a Yuji Por otro lado en este momento Comienza a explicarse algo muy importante Sobre el corte que corta el mundo Ya que se nos dice Para poder activar el corte que puede partir el mundo De la técnica desmantelar Su cuna requiere hacer el sello de manos en Maten El cual también necesita para activar el relicario maldito Sin embargo como su cuna Antes de su transformación Solo tenía un brazo Para poder usarlo Y matar a Goujo Satoru Se vio obligado a imponerse a sí mismo Un voto vinculante para poder activarlo Ahora mismo desmantelar Cumple con todas las condiciones Para usar el corte que parte el mundo Tanto con los encantamientos Como con los sellos de mano en Maten Por lo que lo único que debe hacer Es establecer la dirección de la técnica con sus palmas Y bueno este fragmento Es extremadamente interesante e importante Ya que parece ser que GG poco a poco Quiere dar una explicación acerca De cómo es que Satoru Goujo ha muerto Y una de las teorías del fandom Parece haber sido confirmada Y es que su cuna realizó un voto vinculante Para acabar con Satoru Goujo También se nos confirma algo de lo que muchos tenían dudas Y es que el corte que lanzó su cuna Fue después del púrpura de Goujo Es decir cuando su cuna había perdido uno de sus brazos De cualquier manera la clave aquí es saber Qué es lo que sacrificó su cuna Para lograr hacer este corte que corta al mundo Sin ninguna señal o cántico Ya que sin duda alguna fue un ataque bastante potente e inevitable De cualquier manera a pesar de que no queda tan claro La explicación que parecen dar en este momento Es que el voto vinculante de su cuna Consiste en que podría usar una vez El corte sin ninguna señal para matar a Goujo A cambio de que las próximas veces que utilice la técnica Tenga que realizar los cánticos y las poses de manos La verdad es que no sé cómo catalogar esta condición Particularmente me parece poco pago para la técnica Sobre todo tomando en cuenta Que los cánticos no los puede oír ni una persona Honestamente si los cánticos pudieran oírse Se me haría un pago bastante correcto Ya que la técnica estaría súper nerfeada Debido a que tendrías que avisarle a tus rivales Que vas a lanzar ese corte Lo cual si sería una gran desventaja Pero como sabemos los cánticos nadie parece oírlos Así que realmente los cánticos no son ninguna desventaja Por otro lado hablando de las poses de manos Honestamente me sigo preguntando qué fue lo que ocurrió Cuando lanzó el corte en contra de Yuta Ya que hay que recordar que en ese momento Sukuna no tenía manos disponibles Debido a que Rika lo tenía sujeto por ambas manos Por lo que básicamente Sukuna tuvo que liberarse de Rika Y posteriormente Yuta se quedó viendo Hasta que le apuntó con la palma en la cara Debido a que Yuta se encontraba justo enfrente La verdad es que a pesar de la confirmación de este capítulo Creo que el corte en contra de Yuta sigue un poco desbalanceado A menos de que nos digan que ahí también Sukuna hizo otro voto vinculante Pero honestamente no lo creo De cualquier manera debo reconocer Que el hecho de que se confirme el voto vinculante Tiene mucho sentido para mí Ya que ahí si resuelve muchísimo más la explicación De cómo es que Goujo recibió el ataque Debido a que era completamente inesperado Y fue un ataque sorpresa Por lo que si sería difícil para Goujo reaccionar Sobre todo porque Sukuna no habría hecho ni una señal Para que Goujo estuviera consciente de ello De cualquier manera me gustaría que algún personaje de nuestro bando También hiciera votos vinculantes Ojalá y Goujo haya hecho un voto vinculante De revivir a cambio de algo Tal vez hacer poses de manos y cánticos para lanzar el púrpura Pero bueno ya veremos que es lo que pasa al respecto Ya que si se vienen cosas muy interesantes De las cuales yo creo que voy a hablar en otro video Ya que parece ser que hay escenas extras En el nuevo volumen de Jujutsu Kaisen Que nos podrían dar más información Sobre la posible muerte y resurrección de Satoru Goujo Pero como dije eso ya lo hablaremos en otro video Y cuando la información esté completa De cualquier forma ahora si regresamos al combate Ya que mientras Yuji se encontraba frente a Sukuna De la nada observamos como uno de los brazos de Sukuna desaparece Sin saber que demonios ha pasado Para después tener una aparición realmente espectacular y brutal Ya que si la mismísima Maki Got ha aparecido en el campo de batalla Y ella fue la encargada de cortar uno de los brazos de Sukuna En un escenario totalmente espectacular De esta manera vemos como Sukuna está muy sorprendido por la situación Ya que menciona que a pesar que la golpeó con un Black Flash Ella se ha puesto de pie una vez más Mientras que también Yuji se encuentra muy emocionado Ya que Maki ha regresado al campo de batalla Y es que hay que confirmar que Maki tiene una de las resistencias más grandes de Jujutsu Kaisen Además de que únicamente fue golpeada por un Black Flash De un Sukuna que se encontraba extremadamente débil Así que particularmente yo creo que tiene sentido este regreso Por otro lado también en su batalla contra Naoya Maldición se nos confirmó que la capacidad para recuperarse de Maki es realmente impresionante Así que bueno tenemos a Maki Got también en el campo de batalla Y ahora sí causando un daño más Es decir haciendo que Sukuna pierda uno de sus brazos Además de que hay que tomar en cuenta que lo cortó con la espada que corta el alma Por lo que sí esta herida será mucho más difícil de recuperar De esta manera observamos como Yuji se encuentra muy emocionado por la situación Ya que menciona ahora le falta tanto un brazo superior como uno inferior Así que no puede realizar los sellos de manos para su corte Tampoco puede usar la técnica inversa Y todos estamos aquí Podemos lograrlo Podemos ganar Pero lamentablemente la alegría no le duró a Yuji ni un solo segundo Ya que en la próxima viñeta observamos como Sukuna ha conectado una vez más un Black Flash Ahora en contra de Lauri El cual claramente parece que con esto quedará totalmente fuera de combate A menos de que demuestre una resistencia también muy grande como al nivel de Maki para regresar Pero yo creo que sí es el fin de Lauri Por otro lado el narrador Ojeje nos menciona Si Goujo Satoru logró recuperar el rendimiento de su técnica inversa Gracias a dos Black Flash consecutivos El Rey de las Maldiciones también puede hacerlo Mostrándonos precisamente a Sukuna con una sonrisa en su rostro Y diciéndonos directamente que Sukuna a partir de este momento comenzará a recuperarse a un nivel realmente brutal Por lo que el tiempo para los hechiceros está acabando Sobre todo el momento en el que Sukuna pueda expandir su dominio una vez más Lo cual directamente implicaría la derrota total de los hechiceros De cualquier forma el capítulo termina con la frase Una luz oscura brilla siniestramente Y ahora sí terminamos con este capítulo Como dije el capítulo es bastante intenso Además de la participación de Miguel También tenemos regresos épicos como el de Shoso, Itadori y Maki Que la verdad me llenaron de emoción Además de la justificación acerca de la muerte de Satoru Goujo La verdad es que me pregunto por qué Jeje no explicó esto del voto vinculante justo cuando Goujo murió A mí personalmente creo que no habría afectado nada en la historia Que se nos explicara que Sukuna hizo un voto vinculante en ese momento Creo que así las cosas habrían sido más sencillas para la historia Y sabríamos que Sukuna tiene que usar los cánticos y las poses de manos para lanzar el corte Honestamente no entiendo a Jeje Creo que para lo único que sirvió guardar esta información para este capítulo Es para confundir al fandom Por otro lado también creo que la teoría más interesante Es que después de ver tantas críticas al respecto de la muerte de Goujo Pues Jeje se leyó algunas teorías del fandom Y decidió ponerlo en este capítulo Para justificar lo que pasó en ese momento Pero bueno de cualquier manera las cosas ya están hechas Y vamos a ver qué es lo que ocurre en próximos episodios Ya que a pesar de que parecía que este capítulo sería totalmente en contra de Sukuna A final de cuentas Jeje se arrepintió Y decidió darle otro Black Flash La verdad es que como muchos mencionan Ya que Magi no aparezca aquí Porque Sukuna se emociona y empieza a lanzar Black Flash por todos lados De cualquier manera ahora si terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a los dioses El Duzabe Gonzalo Salazar De Beyond Erlauti Y Ayrton Peralta Y bueno ahora leeremos algunos comentarios de los miembros del canal Ya que Yugi Grimm nos dice Todos criticando a Maki God Pero le cierra la boca a todos La verdad es que tienes razón Ya hizo lo que yo le pedía Que era cortarle un brazo a Sukuna También Kevmicro99 nos dice Se la rifó en este cap nuestro gallito negro Mario56 también comenta Miguel sacando los prohibidos para pelear con Sukuna Me encanta Goujo no esquivó porque nunca aprendió a esquivar Ya que nunca necesitó hacerlo a diferencia de los demás Eso es un punto interesante Y por último KalaCR nos dice Mis gallos van a resolver pase lo que pase Tengo fe Así es sin duda alguna no hay que perder la fe Aunque debo reconocer que yo ya la estoy perdiendo Pero de cualquier manera ahora si sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!